vean la política de este país vean la campaña de gonzalo dando gas yo había visto dando salami pero gas eso no se había visto miren cómo está la gente buscando coronavirus buscando tanquecito de gas miren O o o o y y y y Gracias por ver el video.